Ya, dedica maestra, desvirgando a Clopatra Que tu métrica apesta, es una evidencia Los días atragantan, pero no me echan para atrás La ventana verá mis canas, si de aquí no me sacas El suicidio sueña en mi cama, entre mi esencia El francotirador madruga, no avisa la purga Mis frases son la sangre por la que navegan en Venecia Quien desprecia nunca irá a la capital turca El vicio es ilícito pero tu corazón se muere Dime que es lo que a tu alma subyuga Todos se miran pero nadie se quiere No son solo lágrimas lo que en mis textos abunda En la marquesina pasa el tiempo, no las mujeres Es el aire el que hable Las cartas son malas, pero ya nadie anda Puentes kilométricos, estrechos sin barranda Que aprenda tu banda, que comprenda el mensaje Todos somos humanos, da igual el sastre Yo viajo a Marte, a joderte y matarte El enemigo viaja en yate, viste de traje Mi lírica es de combate, normal que encaje Espera un poco más, que no están todos los engranajes Lencería de encaje, el trap de garaje Observando el paisaje del paraje Están en jaque, estoy en el parque En modo combate, como el recuerdo de la mujer de Jarque Intento explicarme de la mejor manera posible El límite se tambalea, no creas en nada invisible Solo en cada sentimiento real que escribes Solo en cada sentimiento real que escribes E, 2016 Equírica maestra Desligando a que lo va a trajar A, yo, puta Gracias por ver el video.